Vamos a Medio Oriente porque se siguen responsabilizando mutuamente Israel y Hamas de por qué no hay un alto al fuego. Ayer, ¿se acuerdan? Le contábamos un comunicado de Hamas diciendo que ellos estaban dispuestos y que habían aceptado alcanzar un alto al fuego, pero quien se negaba a hacerlo era justamente Israel por decisión de Benjamín Netanyahu. ¿Qué es lo que ha dicho el primer ministro de Israel y a quien estamos viendo en imágenes? Que en realidad Israel sí aceptó, pero que esto no sucede como consecuencia del movimiento islámico Hamas. Lo que dijo Netanyahu es que ha aceptado la última propuesta de acuerdo presentada por Estados Unidos el 16 de agosto pasado para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza, pero ha acusado a Hamas de rechazar ese pacto. Netanyahu señaló que el grupo palestino está tratando de esconder el hecho de que continúa oponiéndose a la posibilidad de lograr un acuerdo que lleve a la puesta en libertad de los rehenes. Esto lo ha expresado como suelen expresarse los políticos en estos tiempos, a través de sus cuentas en la red social EX. ¡Gracias!